Música 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 Quisiera ser distinta, que no me importara nada conformarme, pero no puedo. Es como saludar en el mundo a otro hombre más que a Luis Fernando. Hay muchos para ti. ¡No quiero a él! Quiero dominarlo, hacerlo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. Eras papagarras y muy caras y llego a apoderarme de él. ¡Sállate! ¡Mentidos ya te rotan! ¡Muestra de alguna vez tu poder satánico! Si es que lo tienes, bruja del demonio. Me desprecio a mí por eso imaginar. Música Que frío, no está frío. ¡No estoy en el mundo y me mentiste. Me mentiste, me dijiste que desde tu día ya no la querías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No sabía de ser esa. Me vio cantarla que cuando quise ver Carla no creía. Que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta. Y a pesar de que no te la tiró, dejaba de amar a nada. Yo he sido tu vida en las topenadas. Que viene corriendo a buscarte cuando te se va. No sigas hablándome así. Yo hice todo lo que pude. No me olvidas más. Me ganaste. No me ganaste. No me ganaste. Me molaste. No me pido que siempre comente lo que tú podías. Me ganaste. Me pediste que espere por ti o te quedas con ella. No me ganaste. No me ganaste. Cuéntame, loco. Cuéntame, loco. Y las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas. Y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías. O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella. No me ganaste. No me ganaste. No me ganaste. No me ganaste. No, no. No me ganaste. 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 esa igualada que te pasa ah mira mi vida para estar con un hombre tienes que tener inteligencia si el hombre que tienes inteligencia incluso hasta te corre por la cabeza vamos a hablar de inteligencia eres una pobre bosquita muerta una pobre prostituta y bueno tenés que prostituta menos polo y duu no, 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 no por favor pero tú cobras pero en el parque 12 te dan sueltito sacando a mí por mí conmigo está con amor pero no tienes plata eres chida dígale pues dígale que ellos te siguen ¡ah! ¡eres una estúpida! ¡una perra! ¡roba a un avión! ¿y qué quieres que haga? si me quiere a mí me ha mandado maridos ahí tienes que pegarme ya pero cuando te diga esto espérate es derecha es derecha pero te van a dejar el hocico en la zurda eres una perra eres una estúpida roba marido ¿qué te dices? ¡que tú eres una perra de un aguchado! ¡una gata! ¡que tú eres una perra ¡que tú eres una perra! 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 Ay, que me telegrama, ¿ah? Te voy a enseñar. No vayas a jalar el cabello. Tú no vas a abrir la aguanta, si bien la vida. Mete los dedos. ¡Ya! Ahora tú, ahora tú. ¡Ajá! ¡Ya, ya! ¿Qué pasó?